Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Vamos a hablar de lo que fue el capítulo 17 de Dog Chef VIP, donde vimos que todo empezó con una dinámica, un juego como de pico botella, donde tenían que ponerse un reto los participantes, estuvieron disfrutando un rato con Carmen Villalobos, y tres de los participantes tenían que besar a los jurados. Vimos que a Zuleika le tocó besar a uno de los jurados, y estos estaban súper contentos con esta dinámica. Al final Chiqui dijo que también quería un beso, así que uno de sus compañeros se animó a darle un beso de telenovela. Luego vimos que empezó el reto donde Chiqui, Zuleika y Horacio tenían que enfrentarse pues para poder tener el privilegio de escoger a los participantes que se iban a competir con ellos en el primer reto. Y tenían que preparar un hígado. La verdad, aunque Zuleika se mostró bastante confundida con este hígado, supo llevarlo a cabo, que ocupó el segundo lugar, Horacio ocupó el primero y Chiqui el último lugar. Y hoy hubo tremenda polémica en la competición por equipos, todo por una quinoa. Bueno, pues a la Chiqui se dio cuenta de que no estaba la quinoa que habían preparado y la había tomado el equipo azul, pero Horacio no tomó esto de la mejor manera y empezó a un agarrón entre Horacio y la Chiqui. Las cosas se fueron muy lejos, tanto así que Marlene se puso muy mal y dijo que ella iba a quedar amenazada, que ella se iba a poner como sentenciada para el reto de eliminación. Luego, el jurado no quiso calificar a uno de los equipos, según dicen que Cristina hizo una competencia desleal al embarrar las demás cosas, que supuestamente ella había hecho eso con mala intención. Al final vimos que el equipo ganador fue la Chiqui Bombón, no dejó para nada contento a ninguno de los dos equipos. Según ellos, no fue justo que hubiesen ganado. ¿Qué opinan ustedes de todo lo que pasó entre la Chiqui, Horacio y esta noche? Déjenmelo saber en los comentarios.